Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor. El show de Raymond y Miguel. Si se puede hacer un coro para la playa. ¡Vamos! ¡Vaya, playa, 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 playa! ¡Vamos! Allá vamos a gozar todos. ¿Entonces se imaginan a ella haciendo mate coco? ¿Se mata coco favorita? ¡Ay, disculpen! Me metí en un testeo. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Bendición, papá! ¡Bendición, papá! Ese suegro, ¿qué dice? ¡Don Yello! ¡Más cana de hombre! ¡Marco Grande, ¿dónde nos andes? Ya lo saben. Esa muchacha me la entregaron en estos días. Dice, mírate, porque yo tuve un tropiezo en la calle. Entonces, la mujer me dijo, mírate, la voy a entregarte que crezca. Ella va a crecer más. ¡Ah! ¿Era chiquita, papá? Sí, sí. Me la entregaron chiquita, así, porque la maña es grande y era corpuleta y le dio el seno durante siete años. No, papá, pero te lo agradecemos, porque todo eso es para ella que le decían polva. Sí. Llevamos a nosotros en banquito, ella pa, pa, pa. Bueno, ya conversamos. Pasen, pasen muy buenas. Bueno. Se me cuidan que ya se van. Oye, 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 oye. Nosotros estamos planeando lo que vamos a hacer. Sí. Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa a beber cerveza, a beber cerveza. Tengo todo el puño, tengo toda la playa, con la mano en la cabeza, la mano en la cabeza y no en la calle. Ya le bailé, ya le bailé, váyanme. Fui muy amable, fui muy cosito, fui todo lo que ustedes quieran, pero ya abandone. Ay, yo ando como un traje de baño pueto, ¿lo quieren ver? No, en la playa, en la playa. Usted sabe que nosotros nunca hemos compartido juntos. Ni compartiremos, si se trata de TG, ni compartiremos. Oye, yo creo que nos está acercando el Día de los Padres. Vamos a rumbear. Pero dale la idea. Vamos pa' la playa, pa' yo entré en la arena. Yo lo cuido como yo lo cuido. No, no, en la arena no. Acéte este rato ya. No, no. No. Acéte este rato más hondo pa' que no hieda. Ahora es que yo... De hecho ya tú hiedes. Que no. Ahora es que yo lo estoy disfrutando. Ay, pero lo estoy disfrutando el amor. Ay, 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 ay. Mis favoritos son estas ruguitas de aquí. Sí, 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 sí. No, no, pues él es entero favorito tuyo. Porque eso está rugado entero. Si lo ve en cuero llora. Oiga lo que yo estoy planeando. Oiga lo que yo estoy planeando. Dime la niem. Para que nosotros entremos en confianza con los yernos y la novia y cosas y el suegro. Claro, sí, sí. Vamos inventando un cocinado para la playa. Sí, sí. Vamos a poner, podemos poner cada uno. Claro, sí, claro. Y lo importante... ¿Qué tú crees de comida? ¿Un morro de aranque? No, muchachos, no. Lo importante, muchachos, que no se lo había dicho. ¿Qué? Yo tengo una guagua que quede motor. ¡Ah! Lo único es... En la boca. Lo único es... Lo único es que la guagua hay que echar, sacarle gasol y echarle gasolina. No, que de gasolina le echan gasol. No hay que bombear. Mi guagua está disponible. Y te vamos a ir. ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso es mi novio! ¡Mi patrón! ¡Mi papá! ¡No! ¡Cuáles están! ¡Uñello! ¡Seguro! ¡A lo vamos a darle duro! ¡Uñello! ¡Seguro! ¡A lo vamos a darle duro! ¡Lo único es, lo único! Caramba, porque uno tiene que ser flexible. ¡Ay, no, voy a mandar! ¡Lo único es que vamos a necesitar que todos cooperen! Claro, claro. Yo no, porque los míos los pagaban. Y los míos los pagaban. Los hombres. Los hombres. Permítame. Ese es mi novio, papá, ¿aíste? Como todos van a cooperar, usted sabe que yo voy a poner la guagua, ¿verdad? Entonces, yo necesito que yo lo coopere y usted me saque. Si usted puede, yo voy a poner la guagua. No tiene duda. Tú no lo puedes poner todo. Vas con el vehículo y entonces... ¿Verdad que no? Hablen con los muchachos que me saquen. Hay que poner como de mil pesos cada uno. Para cuadrar bien. Sí, sí, mil pesos. Acuérdense que yo voy doble por el tamaño. Yo voy a ponerte dos mil por ella y mil por mi. Ah, ok. Está bien. Está bien. Oye, ¿ya tú lo dejaste? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Porque te estoy viendo ahí. Yo te lo dejó. El hombre tiene derecho a cambiar. Tiene derecho a alimentación, a la educación. Los niños. Y acá nos parecemos. Sí, papá. Esas promociones me están haciendo mucho daño. En la vida mía, de verdad. Papá, ella dijo que ella no va a dejarlo. Entonces, está con esto. Playa, playa. Entonces, tremí. Él no va a poner. ¿Sacó? Sí, vamos por él. Pero yo le tengo un aplauso. Tiene un aplauso. Tiene un aplauso. Como yo veo que usted lo está considerando y lo sacó, yo necesito que usted me saque porque yo no estoy trabajando. Estoy buscando trabajo, pero yo quiero ir a la plaza. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, tenemos aquí tres. Vamos arriba. Que se siente como quiera. ¿Qué pasa? ¿También? Uno, dos. Sí. Sí, sí. ¿Sigue gotando? Sí, sí. Se miren tres, cuatro. Un aplauso. Venga para mi oficina. Venga para mi oficina. Bueno, ese es el que... Para la playa. Vamos a ir para la playa. Sí, sí. Para la playa. Sí, sí. Sí. Seguimos hablando. Sí, Daniel. Yo fui al que a mí la idea de ir para hablar. Sí, sí. Pero yo no tengo un peso. Usted sabe. Usted quiere, como yo veo que usted... Sí, sí. Sí. A ellos los sacó de eso. Usted... Si usted quiere, me sabe que me entiende. Como que tú fuiste el organizador y entonces... Sí, sí. La idea hay que esa. Sí, sí. Pónteme por ahí, Daniel. Sí. Entonces, ustedes... Miren, hay un inconveniente. Ajá. Sí. Lo que van a poner... Ah. Eh... Él... va a poner la guagua. Sí, sí. Un aporte. Es un aporte. Entonces, a él lo vamos a sacar. Sí. Aquí el cascón, eh... Él no está trabajando... Él aplicó para un trabajo, pero el trabajo es de medir gorra y la gorra todavía no la meto. ¿Se entiende? Hay que... Hay que hacer... Hay que hacer gorra. Hay que hacer gorra. Un nuevo diseño. Hay que hacer gorra. Entonces, hasta que no vengan esos tamaños... Es una gorra para King Kong. Hay que comprenderlo. Entonces... A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Sí. Daniel es organizador. Sí. Si nosotros tenemos... Y si nosotros tenemos conciencia, también tenemos que sacarlo. Sí, porque se organizó y dio la idea. Es importante. Claro. Es un aporte tan bueno. Entonces, como ustedes dos son que van a costear, que van a aportar todo el dinero... Es solvencia. Y yo quiero la nueza de ustedes para sacarlo a ellos tres. Yo estoy acuerdando. Claro que sí. ¡Afuera! 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 ¡Pero, pero no te preocupes, te llame la cara! ¡La, la, la puerta en la cara! ¡Ven, vamos pa' adentro! ¡Blusa! ¡Vamos pa' adentro! ¡Blusa! ¿Qué? A eso tú le llamas, que un vestido. ¡Tú! ¡Tú! Le llamas un vestido a eso. ¿Va? ¿Bocas llenas, qué tú estás haciendo? A eso... Bueno, pero eso será una pulsa. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no me entra más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tira eso! ¡Bocas llenas! ¡Vos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Agasla ahí! ¡Agasla ahí! ¡Bocas llenas! ¡Bocas llenas! Mira, recoge la ropa. ¡Vamos! Cuando usted llegó a mi casa ya yo viví aquí. ¡Bocas llenas! ¡Vos! Y de que quedó un par de días y mire, tiene años en el tiempo. Mira, te voy a dar una oportunidad, Boca llenas. Recoge la ropa Yo sabía, vámonos, ven Vámonos para la casa No me entre, no me entre Recoja su ropa y se me va No, mira, hasta que tú Hasta que tú no recapacites Yo no me voy a ir ni voy a recoger la ropa Pues mira, aquí vamos a pasar la pandemia Porque esto tiene que pasar un día Yo tengo fe que va a pasar un día Aquí estaremos tú y yo Suélteme, suélteme, suélteme Que la cosa no es con usted No me voy a levantar Boca llena, por favor, boca llena No me lo hagas Ay, boca llena, no No, no, no No, no, no Así me ha vencido el mes pasado No me va a sensibilizar No me va a sensibilizar Ya yo dije que no Tú no eres la única en el mundo Usted no puede conmigo, hermano Yo no quiero ser entretenido Pero yo estoy viendo desde allí lo que está pasando No, no, no A una mujer le luce que le saca la ropa a un hombre Pero usted, saca la ropa a una mujer Hoy por qué no Hoy por qué no Oye, si ella no Eso es un hombrecito como usted Que no se respete y no se dan su puesto Pero a mí hay que respetarlo Si ella no lo hace Yo lo voy a demandar a usted Pues haga lo que quiera Vaya a la hospitalía Vaya donde quiera Pero está ahí en mi casa Y yo tengo como demostrar Que no quiero más Recógete los bebés Recógete los bebés A mí no me sobe como los gatos A mí no me sobe Señora, por Dios Señora, usted ya Yo no quiero saber de gatos Por eso que yo tengo perros Pero gatos no Fíjate que los gatos ni se venden Que es que tú los hallas Un perrito tú vas y nos compras Ahora, un gato En un saco que lo meten Y te lo llevan para tu casa No me vengas Señora, pero tenga dignidad Por amor a Cristo, señora Pero usted no está viendo Mire, pero usted no se está fijando ¿Qué es que usted le está rogando? Por Dios Si le hace falta un hombre Digo yo, no sé Cualquier cosa Ah, que asuma eso Pero no, no ¿Cómo que usted puede hacer que usted Es mejor que se ve tan bien Elegante Bonita Usted aquí Llorándole a usted Trapo de hombre Por un trapo de ropa Y yo rogándole Que no lo deje Que le quiere votar Pero respétese Pero, amigo Usted está también ese loco, ¿eh? Señora, pero la gente está loca Pero oye eso, vos ¿Tú estás loca? Que yo me voy a meter Como una vaina así de fea No, no Pero yo, no Óyeme Vos, no, no Vos, vos, óyeme Hay que decirlo Que el que se fije en ti Tiene el gusto malogrado Sinceramente Amigo, lo que pasa es El mes que viene Estaba en cobre Para vos, es la verdad Amigo, lo que pasa es Que Boca Llena Lo que hace Casimente por 20 años Que me lava las ropas Entonces Ahora dice que no me quiere Y que la va Dice que porque Los dientes los tiene Y que voto ¿Tú sabes lo que es? Bájate a la baja 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 ¿Ya ven usted entonces? ¿Ya ven usted? Mi caridad de vida me ha privado De gustos que no me he dado De tener unos cien pares de zapatos De casarme en París Como lo soñé de niño Y de niño yo no sé Si es gourmet lo que he comido No sé cómo jugar el gol Ni a qué sabe el vino Cabe el sabiñón No sé Me ha privado de tantas cosas Pero la vida es hermosa Y con lo que tengo estoy bien Tengo el placer de respirar De sonreír y de amar Porque las mejores cosas las conseguí regalar Cada mañana al despertar Puedo doler la libertad Dios me dio vida y salúa Yo no me puedo quejar No tengo traje de piel de camello Ni en mi fichero un sello de Sara o Butón No tengo plata, lana, ni dinero Ni un apartamento en Malvella con todo Pero tengo una lluvia que me moja de esperanza Y un niño que me brinca encima cuando llego a casa Una llenura de pan es igual que una de marisco Y mi piel pisa en el mismo piso que pisa usted No tengo que llegar a la luna para impresionar Ni denudarme el fuego para tu atención llamar Soy libre, afortunado, amigo y hermano Para arriba y para abajo sin para llenar Tengo plata de respirar De sonreír y de amar Porque las mejores cosas las conseguí regalar Ay, alegría ¿Qué te pasa? No, no Más malo, cuádate, yo soy doctora Y te puedo ayudar No, no Déjame ver tus pulsaciones, déjame ver Lo estaba haciendo ejercicio Ahí Respira profundo No, no, no Respira por Y lo bota por la na Por la boca Por la na Boca Respiro por la Y lo bota por la Na Boca Está, está, y con falta la pulsación Sí, no, porque es la juventud Es la juventud Tiene que pasar por mi consultorio Tú sabes eso Es la juventud Alegría Sí Yo estoy contenta Sí, sí Vine a buscar algo Pasé un sancochito Sí Me caso, conseguí un partido buenísimo Un hombre, mira, que me tiene en las nubes No, y tú le vas a decir Tiene que ser un hombre bomba Ay, mira Para ocupar Para aportar ese mujerón Oye, no es tanto que sea un hombre bomba Pero si no, que es un hombre así Con mucho vigor Sí, no, no, yo sé No me está dejando dormir Ajá Sí No, yo sé Porque ustedes siempre quieren Sí Mira, dame Esto mismo lo anda a la mitad Ay, ya Dame la mitad Dame la mitad Dame la batata La batata Mi vida, papi Pero yo vine a ver Si te había pasado algo Para que la esposa Ya te pasaviste para acá Mira, qué bueno Porque eso es bueno Los padres siempre se preocupan Eh, don Supo que su hija se va a casar No, no, no Yo soy novio de ella Él es mi futuro esposa Alegría Conócelo Mira, él es el camarero de nosotros Aquí Él, tú sabes Siempre que me fíes Porque no se puede afrontar Mudo y duro Se rompe ¿Verdad que es un buen partido? Eh, bueno Ya eso no es un buen partido Y ese es el local quemado Que cogió fuego el local Y se lo pintaron de negro ya Vine a ver Porque ella duró mucho para acá Un solo aguacate Un solo aguacate Sí, porque él no come mucho ¿Y tú estás comprando aguacate? Sí, mi amor Mira, compré esas naranjitas agrias No, 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 no Espérate, mi amor Está bien Toda mi novia Para no abuse ¿Para qué tú quieres naranja agria? ¿Cómo que para qué? Pues eso era el caldito Sí, el caldito Porque eso después Primero se lava la carne Con el naranja Y el agua Para cuando la carne se lava con agua Deja ese baño Y el naranja agria Ya venga acá Pues tal vez quita el naranja agria Pero sí me deja los guineos El aguacate, la batata Y esa otra cosa Mi amor Y esos guineitos Sí, guineitos Mi amor Los guineitos son buenos Yo se los voy Yo hago como mollitos Adentro del caldito Más rico Sí, sí Tú nunca lo has comido así Tú no, no Nunca lo has comido Nunca has comido Se me dice Nunca has comido Eso no creo que haya probado comida Sí, por eso no lo has comido Porque a ver A un lejos se le ve la anemia Ajá Ah, el guineo a un lejos Se le ve la anemia Ah, porque al guineo A un lejos se le ve la anemia Pero A usted no se le ve la anemia Porque la anemia es usted Bueno, pues, está bien No voy a coger los guineos Está bien Ah, mira, plátano maduro Sí, sí Mi amor, pásame la anemia Por favor Que se me cayó No, no Si baja, no sube Ay, ay, ay Ay, Dios mío Es que estás fuerte Uno ha escuchado Que hasta un merengue Le sacaron a eso ¿Cómo dice? Plátano maduro no huele a verde ¿Para qué tú quieres plátano maduro? Yo le entiendo eso tú ya ¿Qué tú vas a hacer con plátano maduro? Bueno, pues Está bien Eso es tuyo Eso es tuyo Sí, la batata también Oye, la batatica No, pues, está bien, alegría Yo no quiero nada Está bien Por lo menos esto Sí, el ají El ajícito Y usted se cayó Esa Mira, mamá, por favor Esto Con tantos efectos Que le ponen A los productos Donde tiene que verse En un espejo Si es que se ve ¿Eh? Ya usted me tiene jardo Usted Usted Es muy bonito Usted Es muy bonito De buscarse Otra cosa Que no sea eso Usted no necesita Un marido así Usted Es más Es más Usted A quien necesita Es a mí Mira, monfueco Esa es mi novia ¿Qué es lo que necesita a mí? No, yo sé Porque ella no acaba De decir Esa maldita ¿Eh? Ella acaba de decir Usted es a mí Que me necesita No, no, no Espera un momentico Espérate Yo lo que soy es doctora Él es mi novio ¿Para qué? Yo te necesito a ti Alegría Como paciente Pues ya me pusieron mal Usted Ay, doctora 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 Ay, doctora